¡Hola amigos! ¿Qué tal? Al hablar de Matikamba y estamos en otro episodio más de Zelda. Y bueno, vamos a seguir... Zelda Howglass, por si no lo conocéis. Es un maldito juegazo... juegazo... un maldito juegazo de DS. Venga, vamos allá. Vamos a abrir que el capítulo anterior encontremos a Nirenbeck este, el tío este, y nos obligó, nos engañó, que tenía un ejince en el pie y teníamos nosotros que ir dentro del templo. Pero bueno, como somos Faustino, nosotros podemos con todo. Así que venga, vamos allá. Ah, me estoy haciendo daño también aquí. Mierda. Vale, vamos a darle a esto. Vale. Eh, ¿qué coño? Ah, que tiene tiempo. Ah, espera, vamos a esperarnos. Vamos a esperarnos un momento. Pues sí, chicos, me está encantando mucho este juego. Y a vosotros yo creo que también, ¿eh? Porque es que es un auténtico juegazo. Venga, vamos allá, corriendo. Ahí está, pasamos por aquí. Vamos por aquí, no podemos pasar. Corre. ¡Ah! Mierda. Perdón, en una trampa. No, 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 que me muero, que me muero, que me muero. Corre. Vale. Hemos muerto. Hemos muerto. No pasa nada. Es la primera vez que muero. No pasa nada. Venga, vamos allá. A ver dónde es el fin de la partida. Sí, hombre, ven a continuar. Sí, hombre, chaval, ¿cómo que fin de la partida? Ah, que tengo que empezar por aquí. Bueno, si estoy aquí al lado. La llave del templo, ¿puedo ayudarte? Vale, me da la llave otra vez. Vale. Ha sido fallo mío, ¿eh? Venga, vamos allá, rápidamente. Vamos por aquí. Rápidamente. Abrimos la puerta. Vamos a darle un poquito acelerado. Y venga, vamos allá. A ver, primero tenemos que ir aquí. Le damos a esto. Vamos a coger un corazón. Y venga, vamos allá. Antes de que se termine el tiempo. Vamos corriendo, corriendo. Vale, vamos a esperarnos. Corre, 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 la vida. Ah, vale. Ah, mira, se ha abierto la puerta. Vale, perfecto. Seguramente tendrá tiempo, ¿eh? A ver. Corazón y venga, vamos para allá. ¡No, tío! Otra vez picado. Corre. No, corre. Corre. Vale, estamos a salvo. Uf, menos mal. Vale, aquí hay un tesoro, no sé qué habrá. Espero que haya algo bueno, ¿eh? Que merezca la pena. A ver, ¿qué es? Has conseguido una carta náutica. Mmm, como mola. Vale, parece que hay cuatro. Uy, hay un montón de islas. Vale, ¿y a estas islas tendremos que viajar? Seguro que nos sirve para encontrar el barco fantasma. Debería enseñársela a Lindenbeck. No me sale el nombre, ¿eh? Vaya, parece una carta náutica muy antigua. ¿Sería esta la pista sobre el barco fantasma de la que hablaba Lindenbeck? Lindenbeck, joder. Tengo que encontrar un nombre al tío este, ¿eh? No puede ser. Vale, ¿y esto cómo lo podría abrir, tío? No sé, a lo mejor no lo puedo abrir todavía. La puerta parece cerrada. Seguro que el dibujo tiene algo de significado. No lo sé, a lo mejor todavía no lo puedo abrir. Vale, vamos a coger un corazón. Y venga, vamos a dárselo esto al Lindenbeck este. O Lindenbeck, ¿eh? ¿Dónde está Lindenbeck? Lindenbeck. Es increíble lo de ese tío, lo de ese tipo. Mira que enviarnos a nosotros a por la carta. Pues ahora que la tenemos se va... Uy, espérate. Pues ahora que la tenemos se va a enterar. Vale, vamos a buscarle. Oye, a ver si puedo coger eso de ahí arriba ahora. Vamos a mirarlo. A ver... No se puede, ¿no? Todavía no, no se puede. Es que no sé. Estoy mirando a ver si hay algo que se parezca un poquito a la marca esa de la puerta, pero no, no se ve nada. Vale. Ah, está aquí fuera. Mira, qué cabrón. Ahí va. Que me aspen si no son el grumete y su rumora. Y su remora. O remora, ¿no? Es... ¿Qué? ¿Habéis traído el tesoro? ¿Serás? Bien. ¿Qué ha salido corriendo? No tenía... No tenías el tobillo torcido. Me ofendes, remorilla. Ah, vale. Remora era así. Oye, ¿es un borracho? Pues solo me apresuraba hacia mi barco. ¿Acaso no sabes que un capitán que se precie no antepone su navío a todo? Pero dime, grumetillo. ¿Hallaste... ¿Hallaste ventura en el cofre del tesoro? ¿Qué me aspen? ¿Qué me aspen? ¿Un mapa? Uy, mierda, lo he pasado. Oh, los hados no nos son precisos. No nos son propicios. Joder, a veces se me va la cabeza, ¿eh? Lo siento, chicos. A veces... Ya os digo que a veces estoy leyendo y se me va. No es más que una vieja carta náutica. ¡Alto ahí! Pero si es lo que en mi gremio llamamos un mapa del tesoro. Por supuesto, quizás si revelamos sus misteriosos, sus misterios nos lleve hasta el ansiado barco pirata. Por supuesto, donde dije, nos... Quise decir, me grumetillo. He de partir a la aventura. Que la fortuna te sonría. Sí, hombre, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Dame el mapa, ¿qué cojones? Ese malandrio... Tío, vayan nombres más raros. Ese malandrín ha puesto pies en polvorosa con nuestro mapa. Será mejor que vayamos a su barco, Faustino. A ver, pero primero quiero lo del... Es que me gustaría mirarlo del árbol ese, pero es que no se ve nada. ¿Esto lo puedo quitar ya? No, a lo mejor lo tengo que quitar con bombas. Nada, esto no. Tampoco, es que no sé. No sé. Vale, vamos a matar a estos. A ver. Oye, aquí hay algo. ¿Qué es eso? A ver. No sé si puedo subir allí. No, por aquí no puedo. Ahí está. Matamos a estos. Vale, no, no puedo ir por ahí. Vale. Pues no sabremos qué es de momento. Así que nada, vamos a ver a... Al pirata este. Que es un púas, pero de los buenos. A ver, amigo. Dame el maldito mapa. Ah, mira el viejete. Aboloshiguan. ¿Qué haces aquí? El puente está arreglado. Así que pensé en venir a ver cómo os iba. No dejas de sorprenderme, Faustino. Has salido vivo del templo. No es corriente en un joven de tu edad. Tanta valentía. ¿Tú fuiste quien me envió aquel inmundo templo, viejales? Todo aquel que entre en el templo sin estar preparado, saldrá bien escarmentado. Son muchos los que huyen despavoridos al oír decir esas palabras. Sin embargo, parece que entre nosotros hay madera de héroes. Pues por buen camino, viejales. A ver, sigue, sigue dorándome la píldora. No me refería a ti, necio insolento, insensato. Hostia, con el palo parece Gandalf. ¿Sabes qué habría sido de ti si no llega a aparecer este jovencito? Pero, yo estaba herido. Vamos, viejales. Si yo me heriendo el templo como ese, con los ojos cerrados. Serénate, Lindenbeck. Y dime, ¿qué has hecho con el mapa del tesoro? Lo he estado observando y puedo incluir que... Es un mapa normal. Qué mentiroso. Pero a ver, viejales. ¿Qué sabes tú del mapa, eh? Ja, 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 ja. ¿Acaso el enigma del mapa te viene grande, Lindenbeck? Muéstramelo. Un mapa corriente solo te diría a dónde ir. ¿Me equivoco? Es verdad, aquí no sale ningún nombre ni nada. Esto no es un mapa común. Esa parte parece bastante rígida. Tócalo y verás. Confía en tus actitudes para resolver este enigma, Faustino. Vale, ¿qué tengo que hacer aquí? Eh, aquí hay algo. Hostia, esto es lo de la puerta, ¿no? Este es el símbolo que salía en la puerta del templo. Mira, el mapa tiene la marca secreta. Señala el lugar en el que se encuentra la isla del origen volcánico, llamado Isla del Fuego. Vale, aquí es donde tenemos que ir. Allí vive Astrid, la vidente. Y es capaz de ver el futuro, Faustino. ¿Por qué no le preguntas a Austin, a Astrid, si puedes ver dónde está el barco fantasma? Siempre que creí que había una isla ahí. Así que, Isla del Fuego, ¿eh? Entonces, no hay más que navegar hacia ella y encontrar a Astrid rumbo a la isla del fuego, pues. Fiela, quiero que vayas con Faustino. No me cabe duda de que serás de gran ayuda en el periplo, en su periplo. Además, quizás, quizás, recuperas la memoria viajando por los mares. Claro, será un placer. No me hace gracia tener que ir con ese rufián de Lindbergh. Pero estoy deseando poder navegar y ver el mundo más allá de esta isla. Venga ya, encima voy a tener que cargar con la remorilla lo que me faltaba. Bueno, es hora de que pongamos rumbo a la isla del fuego. ¿Lista para zarpar? ¡Listos! Pues sube a bordo. La mar nos llama. Vale, vale, vale. Pues ya hemos subido al barco. A ver, a ver, vamos rumbo a la isla del fuego, a ver qué tal. Bueno, no está nada mal el barco. Parecía un poquito mal. Vale, atarpamos, pues. A mar abierto. Dejo el timón a tu cargo. Yo me ocuparé de mantener el punto de las máquinas. Toca el icono de las plumas para abrir la carta náutica de navegación. Quizás una ruta en el barco la seguirá. Vamos, haz la prueba. Vale, la pluma. Vale, quiero que vayas... Quiero que vayas aquí. No, espérate. Quiero que vayas aquí. A ver qué hay aquí en esta islita o lo que sea. Vale, avanzar, parar. Vale, esto lo hace él, ¿no? Ah, casi lo olvido. ¿Ves el motor de al lado de la pantalla? Toca parar si quieres detener el barco. Cuando quieras seguir, toca avanzar. Toca los extremos de la pantalla para mirar a tu alrededor. Abre bien los ojos. Toca en todas direcciones para no perder detalles. Vale. Toda es tribor. ¿Qué es eso? ¿Este quién coño es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espera, espera, espera. Que me estoy liando. La cámara va como el pulvo, en serio. A ver. Ah, vale. Ya lo pillo, ya lo pillo. Vale, tengo que tocar por aquí. Vale, aquí hay un barco. Y se me está acercando. ¿Podría dejarlo que se acerque? Sí, vamos a dejarlo que se acerque. A ver qué hace. Venga, vamos hacia él. Allá vamos. Parar. Vale. ¿Quieres subir a bordo, Faustino? Venga, sí. No sé qué será. Parece una tienda, ¿no? O algo. Sí, es una tienda. Oh, bienvenido al barco mercante de Terry. Aquí encontrarás de todo. A ver, ¿qué me vendes tú? Toca el artículo que interesa. Vale, tenemos 30. No tenemos para mucho, pero bueno, vamos a mirar a ver qué hay por aquí. Ahora mismo estoy sin... Vale. ¿Esto qué es? Pieza de barco. Chin, cornea. Una ganga. Vale, esto no sé qué será. 600 rupias, chaval. Pero qué puto loco. Vale, esto tampoco... Tesoro, corona de rupia. 270. Vaya ganga. Son carísimas las cosas estas, que me venden. 500 rupias, tío. Pero vete a tu pueblanda. Vete a navegar por ahí. Ala, hasta luego. Sí, sí, chaval. Eres un estafador. Vámonos. Vaya estafador, tío. Vale, pues... Vamos... A ver. Ahí hay un puerto. Y aquí hay otro. Podríamos ir primero a este puerto, ¿no? ¿O no? No, venga, vamos por aquí. Vamos primero aquí, venga. La isla del fuego. Ahí está. La isla volcánica. Vale, espera. Para, 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 para. Aquí hay algo. Aquí hay algo. En esta isla hay algo. Vamos mejor a esta isla. Aquí, aquí, aquí. Aquí, vamos aquí. ¡Todo es tribor! ¿Qué es esta isla, tío? A ver, parece pequeñita. Vale, yo creo que no pasa nada, no pasa nada por irme a otra isla, ¿no? Isla cañón. ¡Eh! Tú tienes alas. Vale, ¿esto qué es? Huerto de Bombas. Taller Edo. ¿Puedo pasar? No, no puedo pasar por aquí. ¡Saludos! Es un placer conocerle. Sé que no le he dicho mi nombre. Pero eso es lo de menos. Lo importante es que yo me ocupo del correo. Lo que oyes. Sí, soy el cartero. Sí, soy el cartero. Y vivo por y para el servicio postal. Ah, claro. Por eso tiene alas. ¿Y usted es? Lo tengo aquí mismo. A ver. Sí, Faustino, ¿verdad? Estoy seguro de que muy pronto tendré un placer de entregarle algún envío. Así que, ya sabes, si me ves revoloteando cerca, no vayas a asustarse. No vayas a asustarse, ¿eh? Ah, también necesita su firma para el registro más adelante. Pues eso es todo. Nos vemos en los mares, señor. No, no tengo nada para echar. Vale, ¿esto qué es? Taller de Edo. Vamos a entrar a ver qué hay. Tú serás Edo, ¿no? Bienvenido al desguace del barco del maestro Edo. Sé que el maestro quiere vender el cañón en el que está trabajando. Vuelve más adelante si en verdad quiere hacerte con... Si quieres hacerte con uno. Vale, pero quiero verle. La puerta está cerrada y parece que no se puede abrir desde este lado. Vale, a lo mejor es que no tengo que ir a esta isla, ¿verdad? Puede ser, ¿no? Primero puedo ir a esta isla porque no hay más salida. Vale. Y aquí... Aquí necesito... Vale, no. Vale, digo, aquí necesito bombas. Venga, vámonos. Tenemos que ir. Sí, venga, zarpar. Vamos a la isla del fuego, venga. Y... Sí. Estaba mirando la hora y llevamos 19 minutos. Bueno, todavía tenemos un poquito más que jugar. Vale, ahora sí. A ver, vamos a la isla del fuego. Vamos a darle un poquito rápido. Venga, llega, amigo. Que nos chocamos, que nos chocamos. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Parar, ¿qué ha pasado? Vale, que no habrá hecho bien el rumbo, ¿no? A ver. Así, venga, vamos así. Venga. No sé por qué se ha parado ahí. A lo mejor se habrá quedado un callado entre las rocas o algo. Pero bueno, vamos a dar una vuelta. Todo a vapor. Ahí estamos. Vale, ya está. Isla del fuego. Por fin hemos llegado. Madre mía. Esta debe ser esa isla del fuego. De la que nos habló el abuelo. Al fin. Uy, ahí hay arañas. Bueno, no voy a decir ahí lava, pero claro, un volcán. Toda una demostración de mis excelentes cualidades de marino. Impresionado. ¿Qué? Si ni siquiera sabías dónde estaba la isla. Ja. ¿Quién trazó la ruta en la carta náutica? ¿Fue Faustino? ¿Qué? Mira, remorilla. No tienes ni idea de mis grandes dotes como marinero. Pero tú sí. ¿Verdad, Faustino? Sí. ¿Lo ves? Un joven con criterio. Claro, si yo voy navegando con piratas, claro, yo ya sé cómo va. Para sacar tengo que conseguir la tetra. Faustino, sí que sabes apreciarme. Y como capitán, asignaré una misión muy importante a nuestro grumetillo. Ve a buscar a Astrid, Faustino. Mientras tanto, yo me quedaré vigilando el bien del barco, cabrones. ¿Otra vez piensas quedarte atrás? Eres un cobarde. ¿Yo? ¿Yo un cobarde? ¡Qué insolencia! Vamos, ponos en marcha. Como si quedase aquí y poner el barco a punto no fuera importante. Ja. Vale. Sí, eres un cobarde, sí. Vale, ¿qué hay aquí? ¿Esto qué es? Vale, no parece haber nada en esta casa, ¿no? No, parece estar vacía. Vale, hay un correo. Vamos para aquí arriba a ver qué hay. Parece no haber nada. ¿Esto qué es? Esta planta es diferente, ¿no? Vale, pero no me da nada. Nada por aquí. Vamos a escribir por aquí abajo a ver qué hay. A esta casa de aquí. Vale, aquí tampoco hay nadie. ¿Esto qué es? Un fuego. Si alguien lee esto, significa que yo he sucumbido en mi ciego destino. Ve al este para encender la antorcha y toma mi relevo. Callo. Pero por todos los... ¿Qué habrá pasado con esta isla, Faustino? ¿Se nos han comido los monstruos? Vale, vamos a parados a dar por este puente. ¡Eh! Tío, me habéis... Eh, tío, me habéis... Spawneado en la puta cara, tío. ¿Qué cojones? Vale, vamos a ir por aquí. Vale, ahora estoy comenzando... Uh, madre mía, eso está electrificado. ¿Qué pone aquí? Sendero a la cumbre. Prohibido pasar. Sin permiso. Vale, necesitamos un permiso. ¡No! Y me caigo al agua. ¡Qué listo soy! ¡Eh, arañas! ¡Qué feas sois! ¡Eres un maldito ojo! Hostia, estas tienen dos golpes, eh. Cuidado. Ahí está. Uh, cuidado con las arañas. Que no me fío de ellas, eh. Vale, vamos a buscar corazones. Es que me falta un corazón entero. Ahí está. ¡Eh, otro esqueleto! Un aventurero desafortunado. Mira, Faustino. Vale, espera. Sí, venga, vamos a hablar con él. En esta isla más va Alemania que fuerza. No lo olvides. Ah, es un fantasma. ¡A por él, Faustino! No, no, pero se no ha hecho nada. Un momento. No hace falta ir a por nadie. Ya sé lo que parece. Pero os juro que no soy un fantasma malvado. La verdad es que no me parece malo. Me llamo Cayo. Ah, mira, este es Cayo. Solía trabajar para Astrid, la vidente. Y mira cómo has acabado. Pobrecito. Sí, se cree en el destino. No es tan horrible. Me siento más... liviano. Sin embargo, lo que le ha pasado a Astrid es mucho peor. Mi ruina. ¿Astrid? Hemos venido en su busca. ¿Sabes dónde está? Fui yo quien la ocultó. Astrid está encerrada en su propia casa. ¿Ah? Pero yo no puedo abrir la puerta siendo un fantasma. ¿Podrías abrir la puerta en su lugar? Sí, claro. Nosotros lo haremos. Abrimos la puerta y liberaremos a Astrid. No sabes cuánto te lo agradecería. Que lo hicieras. Te mostraré el secreto para abrir la puerta. Ay, perdón. Las tres antorchas de la isla son clave de todo. No lo olvides. Y quizás consigas abrir la puerta. Vale. Aquí hay una antorcha. Cuídate, Astrid. Vale, ¿y qué hago con la antorcha? Vale, pero no... Sí, está encendido ya. No lo tengo que encender yo ni nada. ¡El cuervo este, cabrón! ¡Mátalo! ¡Ah, casco de cuervo! Vale. ¡Oh, oh, oh! ¡Que son bichos eléctricos! ¡Oh! A ver, cuidado con el cuervo que no me fío, ¿eh? ¡No, tío! ¡Otra vez! ¿En serio? ¿Otra vez más pillado? Vale, aquí hay otra antorcha. Vale, ¿pero qué tengo que hacer con las antorchas? ¿Si no las puedo apagar? Vale, vamos a hacer una cosa. Aquí hay una antorcha. Aquí hay otra antorcha. Vale, la vamos a marcar porque así, yo que sé, a ver si va a ser un puzzle o algo. Vamos a tener que hacerlo. Cuidado con este. ¡Joder! Y me roba las... ¡Qué cabrona! Me roba las rupias, tío. Vale, y había otra por aquí. Vamos a subir por aquí. Vale, esto es lo que me enseña movimientos, ¿no? ¡Bum, bum, bum! Para abrir la puerta del sendero necesitas lo que la vendetta tiene que ofrecerte. ¿Cree que en su propósito se lo cuya? ¿Eh? No me ha dado nada. Vale, cuida con la araña. A ver. Me he quedado contigo, ¿eh? Maldito cuervo. ¡No! ¡Pero pégale! ¡Oh, una roja! Cuidado, 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 cuidado con la roja esta. Ah, vale, está arriba. Vale, vale, vale. ¡No! ¡No! Venga, a ver qué es por aquí. ¡Mierda! ¡Qué tonto soy! Me he caído, tío. Vale, pues tendremos que dar la vuelta otra vez. Vamos a ir... No, por aquí, no, a lo mejor. Ah, vale, esta es la casa del evidente. Vale. ¡Eh! ¡Madre, qué enemigos! ¡Mierda, me están disparando! ¡Ah! Vale, vale, vale. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! No, 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 mata a este, mata a este primero que me van a matar a mí. Vale. Anota, ponía, anota las, las antorchas. Antes de entrar aquí voy a mirar las antorchas. Menos mal que las he anotado dos, ¿eh? Vamos a buscar las otras antorchas. Me parece que una de las antorchas estaba en una de las casas de estas. A ver, por aquí, no sé si es esta, puede ser. Sí, ahí está, perfecto. Vale, vamos a apuntar la mapa. Ahí está, antorcha. Vale. No ha dicho la cantidad de antorchas que se tienen que escribir, ¿verdad? Yo voy a escribir estas tres. Y a ver si hay suerte. Venga, a ver. Ah, ya no me salen enemigos. Espera, Faustino. Siento una presencia al otro lado de la puerta. Un momento. Oigo pasos al fondo. Esta puerta parece estar cerrada a cal y canto. ¿Qué haces? Ah, di algo. ¿Qué haces? Para ver si alguien responde. Listo. Di algo. A ver si contestan. Alto y claro. Bueno. Una conversación más rara, chaval. Anota dónde están las tres. Ah, son tres. Vale. Joder, en serio. Vale. Una aquí. Una aquí. A ver. Una aquí. A ver. Anota dónde están las tres antorchas de la isla. Sí, ¿no? ¿Por qué no me deja...? ¿Por qué no me deja...? ¿Por qué no me deja...? A ver, vamos a hacer así. Anota dónde están las tres antorchas de la isla. A ver, tío, que te lo estoy diciendo, que está aquí. ¿Eh? Hostia, en serio. Qué cosa más rara. A ver, a ver, a ver. Te estás quedando conmigo. Una está aquí. Otra está aquí. Y otra está aquí. ¿Por qué no me abres la maldita puerta, tío? No sé, lo veo raro esto. ¿Por qué no me deja...? Bueno, chicos, me parece que lo vamos a dejar aquí. No sé cómo hacer esto. En el siguiente capítulo intentaremos, a ver, si conseguimos averiguar. ¿Cómo cojones hacer esto, tío? Si es que estoy intentando hacer de todo. Y es que no me deja. No lo entiendo. No sé, porque poniendo un tres no hay, ¿no? Una tampoco. No lo sé, no lo sé, chicos. Bueno, hace un buen capítulo. Espero que os haya gustado. Le dais a like, que se mola un montón. Y hasta el siguiente capítulo. Adiós. No lo sé. Y hasta el siguiente capítulo. No lo sé.